Más de las ofertas increíbles están aquí en Universal Nissan. Maneja un Sentra por $149, Hicks por $179, un Ario Pathfinder por $199 al mes. Obtén financiamiento del 0% o $6,000 de descuento en el Road. O la popular Versa nueva por menos de $17,000. Como siempre, cambios de aceite gratis y una garantía de por vida con tu Nissan nuevo. Además, lavado de auto gratis. Las ofertas más increíbles están en Universal Nissan, verdaderamente el mejor lugar para comprar. ¡Gracias!